El Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico es el primero establecido por ley en la isla en el 1951. Su colección de arte y arqueología es fundamental para el estudio de nuestra historia. A lo largo de los años, el centro ha logrado recuperar una valiosa colección de las culturas arcaica, huecoide, saladoide y ostiones. Gracias a un esfuerzo colaborativo, se ha destinado un nuevo espacio físico para el centro. Su donativo es imprescindible. Dona hoy.